¡Suscríbete! Y aparte con la combinación Orus yo siento que puede ser un buen contendiente y poder también dar sorpresas en este formato Así que vamos para allá, vamos para el deck profile Pues primero que nada tenemos lo que sería primero el Gearsu, nuestro starter Que este hace Foolish a un monstruo Orcus o Legacy Aparte nos puede poner un token en cada lado del campo Por lo cual con el token ya puedes hacer Galatea y ya puedes empezar con tus combos Orcus De igual forma por lo mismo pues llevamos un Armageddon Knight Porque este es un Gearsu más, también hace Foolish Burrell a un Dark Y pues estas son las únicas 4 normal summons de las que depende el deck Por las demás cosas Orcus también tenemos lo que sería la triple Orcus Nightmare Esta es la que va a hacer Foolish a un monstruo máquina Nos encerra automáticamente en Dark, pero ella nos da combo también Porque podemos enviar con ella a lo que sería Legacy World 1 Y aparte mientras ella está en el campo no puede ser destruida por monstruos de la extraer Cosa que alguna vez se les olvida, me salvó de un borre espada Así que es bastante buena Y como es parte esencial del combo pues va a 3 La podemos descartar con el Motororus Es una lástima que sea nivel 7 porque si no también nos ayudaría a combiar con los rangos 8 Y pues para terminar tenemos evidentemente la World 1 Que esta es la que nos va a revivir un monstruo Orcus removido Y a la batería, el Cymbal Que este nos va a revivir un Orcus del cementerio removiéndolo Eso es todo lo que llevé en cuanto a monstruos Orcus Considero que es suficiente Porque en el deck llevamos pues más Extender Aparte que los Orcus nos sirven como Extenders Por magia llevamos solamente pues la Torre Babel La Orcus Trade Babel Que es la que nos hace que se vuelvan efectos rápidos nuestros monstruos Orcus Y solamente necesitamos uno porque si se va al cementerio la podemos recuperar por su propio efecto Y si nos la llegan a remover con un Cosmic Cyclone o algo así Tenemos el motorcito Orus para recuperarlo Entonces está bien La Orcus Trade Return También nos puede ayudar a desatorarnos las manos Enviando un monstruo Orcus en nuestra mano o campo al cementerio Robamos dos cartas Entonces también nos puede ayudar a lanzar a lo que sería la Nightmare Es nivel 7, es un Brick Pero esto nos ayuda bastante a desatorarnos Y pues también una Orcus Crescendo La Counter que niega y remueve una carta Si controlamos un Link Orcus Y aparte en cementerio nos sirve como un Follow Go Porque el Septal Turno que fue enviada al cementerio La podemos remover para buscar un monstruo Máquina Dark Pero nos encierra en Máquinas Dark Eso es todo en cuanto a lo Orcus Bastante estable como está Luego por lo que sería lo Orus Tenemos obviamente a 3 de la Inseiti Este es muy bueno Para buscarnos el Sarcófago Además de que si una carta abandona el campo a causa del oponente Podemos enviar una carta sin hacer target al cementerio Esta es muy buena También llevamos obviamente al Duamutef Al Duamutef que se parece a la Nubis El de agua que le dicen Que este nos hace robar igual si una carta abandona el campo a causa del oponente Y por último tenemos al Happy El que salió super Este es muy bueno porque este si abandona una carta el campo a causa del oponente Podemos recuperar una carta de nuestro cementerio O nuestro Vanish a la mano directamente Entonces con esto podemos también recuperar cosas que nos hayan quitado Porque este selecciona dos cartas que estén removidas Entonces incluso si nos fueron removidas boca abajo Podemos recuperarlas Y también llevamos pues obviamente dos Sarcófagos Estos que si los controlamos todos ellos se pueden revivir una vez por turno desde el cementerio Aparte el Sarcófago le da protección a todos los Urus De que no sean destruidos a menos que sean seleccionados por la carta No pueden ser destruidos por efectos a menos que los seleccionen Y hasta cuatro veces por turno Podemos enviar una carta de nuestra mano No descartar Enviar una carta de nuestra mano Y hacemos foolish a un monstruo Orus Además de que al inicio del Damage Steep Si un monstruo Orus batalla En lugar de hacer el daño normal Podemos enviar ese monstruo al cementerio Entonces está bastante bien Porque todos ellos son nivel 8 Se invocan gratis Nos ayudan a quitarnos bricks de las manos Nos ayudan a acceder a rangos 4 Tienen efectos bastante buenos Es por eso que ahorita el Orcus se puede volver bastante bueno Y eso sería todo en cuanto a los Orus Aquí estoy llevando una pequeña Teche Que ya de por si la jugaba desde antes cuando jugaba Orcus Pero pues ahorita con un Chained se ve mejor Entonces estoy llevando una Didi Lamia Un Didi Device King Y obviamente los 3 contratos Este combito se os da una carta Aparte puede romper una carta y ganar vida Te ayudan en ciertas situaciones Y pues para no tener solo un brick O sea si robamos esto y un contrato Pues quedan muertos automáticamente Entonces para que no pase eso Decide llevar la Didi Lamia Que también puede funcionar como un Extender El Egg necesita 2 cartas para conviar Un Orcus y otro monstruo Entonces esto también se puede invocar de forma especial Enviando un contrato que controlemos al cementerio O también se puede invocar desde el cementerio Enviando un contrato Pero se va removida cuando van en el campo Me ha gustado mucho Yo creo que no lo movería Lo dejaría así Y eso pues es todo En cuanto al motorcito Didi También esto se podría suplantar Por cualquier otra cosa Que veas conveniente Y pues por otras cartas Llevamos doble TTT Y un Call by the Grave Esto para defendernos de las Huntraffs O también para romper campos Para robarnos monstruos Para ver la mano Es muy bueno Y pues como el deck juega con bastante cementerio Necesitamos un Foolish Burial más Necesitamos un Foolish Burial Obligatoriamente Con eso sería jugar como 5 Gearsus O 5 Armageddon Knights Entonces eso sería todo En cuanto magias y trampas Y pues nos movemos Con lo que defiende el deck Con los Northern Giant Cards Que estas son las Huntraffs Vamos a llevar Triple Ash Blossom La mejor Huntraff Obviamente justo después De la Maxi Porque le puede pegar A cualquier deck No importa En que match estés jugando Siempre vas a poder conectar A una Entonces es muy buena Ahorita que hay mucha TTT Pues regresó La Impermanence Start the Main Hay mucha TTT Mucho Thrust Con los nuevos motorcitos De Gen y Ken Y pues también por los Unchained Que llevan este tipo de jugada Entonces la Infinity Impermanence Es una buena carta Para un jugador alrededor de ella Además de que también necesitamos Un out directamente A Abyss Dueler Entonces esta es Una muy buena opción Estoy jugando también Otros 2 Effect Veilers Que son 2 Impermanence más Esto con la intención De tener más outs En el caso de robarlos No considero que en este formato Sean tan buenos Pero pues Esto podría suplantarse Por cualquier otra Huntraff De igual forma estoy jugando Nibiru De Primal Bean El Piedrazo El buen Nibiru Nada le gana Porque estamos en un formato En donde todo hace mucho Special Es Spand Special Entonces no están jugando Alrededor de Nibiru de nuevo Cada vez que reinicia Como que este tipo de formatos Nibiru puede volver a entrar Porque todos están aprendiendo A jugar de nuevo Sobre el nuevo formato Entonces con el tiempo La gente se acostumbra a Nibiru Empieza a jugar alrededor de él Y pues es cuando Nibiru se va Y de nueva cuenta Pasa el tiempo Ya saben que nadie lo lleva Y puede volver a entrar en Nibiru Es una Huntraff Que siempre siento que va a estar Entrando y saliendo de los Side decks Y pues por última carta Metí dos Drone and Locks Otra vez Por el formato que tenemos ahorita Que todo está añadiendo mucho Todo está buscando sus piezas claves Entonces Drone and Lock Puede frenar cierto tipo de decks Sobre todo decks que añaden Demasiado como Tirlamence Puede llegar a frenar al Rescue As depende de como abra obviamente Y pues de ahí en fuera Esto sería todo por el Main Deck Son 40 cartas exactamente Podrían cambiar cualquier cosa Que no les convience Ahora nos movemos al Extra Deck Por el Extra Deck Va siento yo obligado Pues dos Galatea Tal vez jugaría tres No lo sé Todavía estoy como que Desenvolviendo el deck En lo que es el Metagame actual Pero lo que sí o sí Pues va dos Es el Dingirisu No quise jugar ningún otro Link Orcus Porque siento que con esto Es más que suficiente Y son más que flexibles Para la jugabilidad que tiene Llevamos IP Mascarena Porque saben que esto Puede caer sobre él Entonces ya nos quitamos un Link Y pues esto nos va a dar Jugadas Y pues la IP nos abre Campo a Links Como lo sería La SP Que es muy buena ahorita También al Nightmare Fenix El Nightmare Unicorn Para hacer una interrupción Más en lo que sería El campo del oponente Para regresarle cartas Y pues también Podríamos bajar una polusa Porque el deck Hace bastante expandemonos Entonces eso sería todo Por los Links Nos movemos a los Exi de Rango 8 Que en este caso Estoy llevando El Anti-Nibiru Anti-Hantraff A veces nos podemos Alocar un poquito Con los Special Entonces podemos clavarlo Para que no nos hagan Unibiru También llevamos El Negador de Magias Que es el Hope Harbinger Normalmente durante los torneos Siempre ha terminado Bajando la SP Ya sea por su propio Cuento con IP Mascarena Pero sus 1600 de ataque Hacen que Los oponentes Solo hagan normal Y pasen a batalla Directamente Entonces si está Esto con esto Con él la protegemos A ella También no olviden mencionar Pero pues ya saben Que la Nightmare Si está el campo Podemos hacer los efectos Rápidos de los Orcus Entonces si declaran Ataque Podemos remover la Nightmare Para darle más ataque A la Little Knight Y que con eso No se la pasen Por batalla Entonces lo que es El Hope Harbinger Siempre nos va a dar Buen control de campo Y presencia El Vampiro Pues no quise dejarlo fuera Porque me temía Que en algunas situaciones Lo pudiera usar La verdad No lo conecté para nada Pero te da como que Cierta confianza Tener en el extra deck Porque sabes Que en cualquier momento También vas a sacar Información de lo que está Jugando el oponente Y te puede desbriquear En ciertos casos Y los últimos 3 exits Son obviamente El DDD King El que cae sobre El péndulo Obligadamente Un Zeus Para hacer el combito Con ellos dos Y también podemos jugar Un Antiseus Que esto se puede cambiar Por cualquier otra carta Rango 8 O por cualquier otro link Y bien pues aquí está El deck en profile Por si quieren sacar Algún screenshot La verdad es que Me dio buenos resultados Todavía sigo en la etapa Como que de testeo Vamos a ver Que tan bien se va Desenvolviendo Estas semanas Y pues les traeré Alguna actualización Lo más antes posible Pero bien cucosos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este profile Y pues ya saben Les recuerdo que Se pueden suscribir Dejar su rico like Dejar algún comentario Para apoyar este contenido Ahora sí Sin nada más que añadir Por un momento Se despide como siempre Su amigo Joe Bóviles Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!